Ustedes nos han hecho el favor de tener en los primeros lugares por muchos, muchos años. Se llama, Su Golpe es en el Corazón, por ustedes. Y dice, aquí está. ¡Vamos a ver todos! ¡La cantan con nosotros! ¡Lo he hecho en todo México! ¡Va a ver el estadio! ¡Va a ver! Yo te regalaba todo, todo lo que pedías, sin embargo me reclamas, si te dabas a mi vida. Pero tú, que me has citado, falsas promesas de amor, pero tú, que me has citado, golpes en el corazón. Yo te regalaba todo, hoy reñimos y te olvidamos. ¡Va a ver el estadio! 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 ¡Vor a ver el estadio! Yo te regalaba todo, mi hijo de mi madre discutía Me quería abrir tus ojos, perdóname madre mía Pero tú, que me has dado falsas promesas de amor Pero tú, que me has dado golpes en el corazón Para salvar las heridas voy a buscar otro amor Que se arruinaste mi vida volteando mi corazón Pero tú, que me has dado falsas promesas de amor Pero tú, que me has dado golpes en el corazón Pero tú, que me has dado golpes en el corazón Pero tú, que me has dado golpes en el corazón Pero tú, que me has dado golpes en el corazón Soy caballito, de los más, me abuso. Para ustedes caballeros, con muchísimo cariño descartamos sus canciones para ustedes.